Yo se lo dejo a mi papá, a la gente como tú, yo la mantengo lejos y te aconsejo Pa' dejarle a este nivel, tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Pa' dejarle a este nivel, tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Tu violencia es mi Villas Artes La envidia no mata pero mortifica Que yo no trabajo por amor al arte Y lo que se sabe no se publica Así como yo tienes que volver a nacer La calle está cera y los fines no están pa' huevo Pa' dejarle a este nivel, tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Pa' dejarle a este nivel, tienes que nacer de nuevo Y pa' que pa' que pa' que pa' que pa' que pa' Pa' que 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 te pasa Para que no ser de nuevo Tienes que nacer de nuevo No cabe duda, mijo, que soy la promesa Que quede clara, oreja no pasa cabeza La chulería de hobby pero te quito la pieza Tú, tú, quítame la vista que me pesa Tengo gurús, tengo roles, tengo gas Tengo to' lo que tú no tienes en tu casa No ando gente porque siento que me atrasa Tengo un flocarón que lo compré en la masa Jalete el nivel, tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Me paren a punta en fuego Tienes que nacer de nuevo Agua que se quema, se quema Tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Agua que se quema, se quema, se quema Ponte un estoque Para no ponerte un detente Te dije a que me amo pa' siempre Que yo me estupeado le gusto a la gente Agua, 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 agua Agua, 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 agua Agua, agua, agua Y agua, 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 agua Agua, 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 agua Ayolete el nivel, tienes que nacer de nuevo Agua, 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 agua Tienes que nacer de nuevo Agua, 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 agua Oye, dale Nos pegamos sin querer Esta la rama hoy Nos la pegamos ayer Titi, Johnny, William Maciel Tu fucking manager Dame Dame Que le diste con Un pillado, un pillé Oye, ahora el motel Pa' llegar a este nivel Tienen que volver a no ser